Presentaremos el sexto trofeo de natación Ciudad de Molina, que se celebrará el sábado día 1 y domingo día 2 de junio en la piscina municipal El Romeral. Y que ese trofeo ya forma parte del calendario regional de competiciones. Y bueno, pues uno de los atractivos del trofeo es que se celebra en piscina de 50. Abarca todas las categorías, pero Benjamín, Alevín, Infantil, Junior y Absoluto. Y se van a competir en pruebas de 50 y 100 metros, tanto en las pruebas de Kroll, Mariposa, Braza y Espalda. También habrá una prueba de relevos de 4 por 100 libros femenino y 4 por 100 libros masculino. Las categorías, como bien ha dicho ella, van desde Benjamín hasta Absoluta, tanto masculina como femenina. Se esperan alrededor de unos 400 nadadores venidos de toda la región y aproximadamente se espera una asistencia de unos 1.000 asistentes. El segundo evento acuático que tendrá lugar el fin de semana será la Copa de Federación de Waterpolo, que está organizado también por la Federación de Natación de la Región de Murcia y la Concejalía de Deportes y Salud. Que será el domingo 2 de junio desde las 9 de la mañana en la piscina municipal de 50 metros El Romeral. El control de la competición corre a cargo de la Federación de Natación a través de su comité de árbitros. Tiene también, está creciendo gracias a instalaciones como esta, que permiten tener una profundidad adecuada para hacer este deporte. Que hay muy pocas en la región, que tengan dos metros de profundidad. La instalación de Molina lo permite, incluso este año tiene la novedad que las categorías pequeñas van a jugar dos partidos a la misma vez. Que hasta ahora solamente se habían hecho en otras instalaciones como en Murcia Parque y en Molina, ha dado un paso adelante y va a tener toda la jornada de mañana y tarde. Incluso viene la novedad este año un equipo de Valencia. Esto ha sido gracias al apoyo de ayuntamientos como el de Molina, que permiten que hagamos competiciones y que sigamos creciendo como federación y en nuestras especialidades. Quiero destacar que estamos consiguiendo al final que Molina de Seguridad se convierta en eso que para nosotros será tan importante. un polo de encuentro y de atracción de todo tipo de modalidades deportivas de gran nivel y que es una ocasión única en nuestro municipio. El deporte en Molina ha experimentado una auténtica revolución en todos los sentidos. Creo que esta es la línea que debemos continuar para que no solamente los más pequeños y los jóvenes se incorporen y practiquen deporte, sino también las personas mayores y las personas que tienen una edad avanzada, que también participan en todas las actividades que ponemos en marcha para todas ellas, además de una forma descentralizada no solamente en el casco urbano o en nuestras instalaciones más importantes, sino también llevando el deporte a nuestras pedanías y a nuestras urbanizaciones. Y quiero terminar mis palabras manifestando públicamente mi voluntad firme de seguir apostando en este nuevo mandato, en estos nuevos cuatro años por el deporte.